El Señor esté con nosotros. Conclusión del Santo Evangelio de Segundo Salmo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá y resucitará de los muertos el tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de él. Yo os enviaré lo que mi padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revisáis de la fuerza de lo alto. Después lo sacó hacia Betania y, levantando las manos, lo bendició. Y mientras lo bendecía, se separó de él, subiendo hacia el cielo. Ellos se encontraron antes y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Palabras de Dios. Palabras de Dios. ¡Gracias! 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 Madre nuestro que es la ofician te salva del cielo santificado seas Amén. 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 Ya compró todo el mundo, con la repas de la turista, con la repas de la turista, con la repas de la turista.